Hola bienvenidos y bienvenidas a mi canal mi nombre es María Eugenia y en este vídeo te voy a estar mostrando ofertas súper sencillas y fáciles en la tienda de Walgreens esta oferta que voy a estar realizando vence este próximo 3 de marzo así es que si apenas estás comenzando en la tienda de Walgreens este vídeo es perfecto y si no estás comenzando estas ofertas quedan a muy buen precio esta semana así es que aquí te voy a estar comentando cómo nos quedan estos buenísimos productos y solamente utilizando cupones digitales por un excelente precio bueno nos vamos a venir por la primera oferta de la semana esta ya se las comenté en el vídeo de las ofertas estos productos de Pantene están a que si compras 3 te van a estar imprimiendo 4 dólares en Registro Reward para estos productos nos conviene llevarlos más económicos ya que esta oferta varía los precios de 5, 6 o 10 dólares mira aquí te los voy a estar mostrando algunos tienen precio de 10 otros tienen precio de 5 otros 2 por 12 etcétera bueno los que nos van a convenir llevar son estos productos de 5 dólares ya que tenemos dos cupones al momento de tener dos cupones aquí te lo voy a mostrar mira tenemos este cuponcito que es de 5 dólares en 3 pero tenemos otro que es de 5 dólares en 3 y se ve de la siguiente manera como son dos cupones diferentes tú puedes hacer la oferta 2 veces pero puedes hacer la oferta 3 productos haces tu transacción te imprimen tu Registro Reward de 4 dólares y en la siguiente compra utilizas el otro cupón y ya tienes otros tres productos pero tu transacción tiene que ser de 3 en 3 ok bueno entonces yo voy a estar comprando estos productos voy a comprar los más económicos que son los de 5 dólares y de eso me voy a estar llevando puro shampoo el shampoo que me voy a estar llevando mira yo te recomiendo muchísimo este este shampoo que es el transparente estos son los que no dañan tanto el cabello los que son un poquito más claritos esos como que son un poco más fuertes para el cabello pero estos son los que son más así como que suavecitos estos productos también tienen precio de 5 dólares como dice la oferta compra 3 pues yo me tengo que llevar 3 productos los puedes llevar combinados o iguales shampoo o acondicionador lo que tú necesites yo me voy a estar llevando a como estos estos no son para mí estos son para mi familia cuando me los llevo allá a Juárez mira esto trae shampoo y acondicionador estos traen shampoo y acondicionador déjame ver si hay 3 no no hay 3 creo que de ninguno hay 3 déjame ver a ver si acá hay 3 porque me voy a estar llevando 3 bueno porque muchas veces hasta el sistema si no llevas los 3 iguales no te pasa el cupón entonces bueno yo me voy a llevar estos 3 que sería este no lo vamos a estar llevando aquí en esta compra voy a estar juntando dos ofertas ok son las más así como que sencillas baratas así es que tú decide cuál es cuál es la oferta que más te llama la atención yo les he comentado que los lunes como les subo el vídeo de las ofertas de la semana y tienen opción de comprar los productos que más necesiten ok bueno entonces nos llevamos estos 3 productos como nos va a quedar la compra serían en 3 ya que la oferta dice compra 3 vamos a hacer la cuenta si la quieres hacer sola la puedes pagar con Walgreens cash serían en 3 15 dólares vamos a estar descontando cupón digital de 5 en 3 tu total a pagar en tienda con cualquier recompensa es de 10 dólares pero la tienda te va a imprimir 4 dólares en resiste rigor por llevar 4 productos quedando tus tres productos por 6 dólares o cada uno de ellos por 2 dólares cada uno que es un buenísimo precio para productos de pantela pero yo la voy a juntar con otros productos así es que acompáñame para ver los siguientes productos nuevamente esos productos ya se los había mostrado la vez pasada en el vídeo de los lunes entonces el vídeo que el vídeo el producto que yo voy a estar llevando creo que tú tienes dos opciones puedes llevar lo que son los productos de tecree que los productos de tecree mira aquí te los voy a mostrar aquí estos son los productos más económicos tienen precio de 5 29 compra uno el siguiente a mitad de precio adicional están en una oferta junto con los productos de dog de compra dos productos y te imprimen 4 dólares en resiste reward estos son los más económicos en mi tienda tienen precio de 5 29 compra uno el siguiente a mitad de precio si quieres llevarte esos productos pero no hay cupones sería 5 29 el siguiente me va a salir a mitad de precio que serían 2 64 así es que 2 64 más 5 29 en los dos productos de de creez más el total de 7 93 pero la tienda te va a imprimir 4 dólares en resiste reward quedando tus dos productos por 3 93 dividido en cada uno de ellos cada producto te saldría por 1 96 así es que tú puedes llevar estos productos pero nuevamente pues no tenemos cupón citó digital para que nos salga mejor pero quedan a buen precio estos puedes utilizar alguna catalina walgreens cash para pagar estos productos quedan bien ok pero yo me voy a estar llevando los productos que les había comentado de crez los productos de crez tienen una oferta esta semana y tenemos cupón citó digitales tenemos productos de pastas dentales cepillos dentales y enjuagues bucales estos productos dice la oferta comprados te van a imprimir 3 dólares en resiste reward hay productos que cuestan entre 3 y 4 dólares el que a mí me va a interesar son los más económicos que es este de 3 dólares para la pasta dental tenemos un cupón citó digital este cupón digital se ve de la siguiente manera de hecho todos lo vamos a tener así es que no te preocupes lo puedes buscar en tu aplicación y de esa manera pues vamos a pagar menos de nuestra bolsa déjame encontrar el cupón citó digital que voy a estar utilizando es este cupón citó digital este es de un dólar en un producto esta recuerda que tenemos que llevar dos productos para que nos impriman tres dólares en resiste reward así es que nos vamos a estar llevando este producto pero necesitamos el segundo vamos a estar procurando llevar uno económico aquí en mis tiendas los cepillos dentales no están marcados así es que se me dificulta un poco más llevarme cepillos dentales que también participan en la oferta pero bueno me va a estar llevando esta pasta dental me voy a estarla agregando a los productos de pantene pero me falta el tercer producto esta oferta yo la puedo hacer separadita los pantene y con la recompensa de pantene pagar estos o más bien con la recompensa de cruz pagar pantene para que no sea tanto de mi bolsa yo la voy a estar llevando junta ok bueno entonces siguientes productos que vamos a estar llevando porque me falta uno y se los había comentado es el producto de burbys el producto de burbys está en la misma oferta que es esta una pasta dental de niños tiene la oferta que tiene precio de 350 adicional de igual manera compra dos te van a imprimir tres dólares en resiste reward en la misma oferta de la pasta así es que nos vamos a estar llevando este producto para ese producto déjame llevármelo este es de de fresa y este es de bubble bee vamos a llevarnos híjole no sé si llevarme no sé cuál de las dos llevarme de strawberry o esta bueno nos llevamos esta de strawberry 350 compra dos te van a imprimir tres dólares en ver si te llevo esta es una oferta esta es otra son dos ofertas separadas perdón son dos ofertas diferentes así es que las puedes hacer en una sola compra o de igual manera separadas para el producto de burbys tenemos este cupón de dos dólares cuando compras un producto así es que si tú quieres hacer la oferta solita sería sumar tres dólares de la pasta dental más 350 del producto de burbys se nos hace el total en los dos de seis dólares con 50 centavos vas a descontar dos dólares de cupón citó de la pasta dental de niños y un dólar de la pasta de crest tus productos te quedarían por 350 pagar en la tienda esto lo puedes pagar con cualquier recompensa pero la tienda te va a imprimir tres dólares en resiste reward quedando tus dos productos por 50 centavos o 25 centavos cada uno de ellos yo voy a estar juntando esta compra entonces cómo quedaría esta compra si la juntamos podemos pagar con walgreens cash si podemos pagar con walgreens cash estos cinco productos así es que serían en tres productos de pantene 15 dólares vamos a sumar los productos de crest y burbys que serían 650 sumamos 650 se nos hace el total de 21 dólares con 50 centavos vamos a estar descontando cupón de 5 dólares para pantene y descontamos 2 dólares de burbys y descontamos un dólar de crest mi total a pagar en la tienda con cualquier recompensa va a ser de 13 dólares con 50 centavos que vamos a recibir vamos a estar recibiendo sin 4 dólares por los productos de pantene y vamos a recibir 3 dólares por los productos de crest y burbys haciendo mi oferta por 6 dólares con 50 dividida en mis cinco productos cada producto me va a quedar por un dólar con 30 centavos se me hace un muy buen precio para los productos de pantene ya que estos productos pues ya vieron los precios que tenemos ahorita en oferta 5 dólares cada uno así es que bueno voy a estar pagando esta oferta y aquí te voy a estar mostrando la siguiente compra que son otros productos que me gustan muchísimo y tenemos muy buenos cupones esta semana siguientes productos antes de pagar los productos que quiero llevarlos va a ser en transacciones separadas nuevamente me voy a estar llevando a la oferta los productos de tight de game y también los productos de a cuáles no tight y game nada más bueno estos productos tienen una oferta esta semana aquí te la voy a estar mostrando ya saben que tenemos oferta del png pero yo no la voy a estar realizando ya que pues gracias a dios no necesitamos tanto jabón pero si tú necesitas recuerda que vemos muchísimas chicas que usamos cupones y que hacemos vídeos y ellos nos están ayudando muchísimo con estos productos ok bueno los productos que yo me voy a estar llevando son los productos de tight simple y los tight que son líquido estos productos están en la oferta de compra 4 te van a imprimir 5 dólares en registre word estos no califican para la oferta del png pero estos productos tienen unos buenísimos cupones ok bueno entonces nuestra compra nuevamente va a ser en transacción separada voy a estar llevando este producto de tight que es el tight simple puedes juntar las ofertas lo puedes hacer no sé si los voy a juntar o me la llevo separadas pero bueno la puedes juntar y de esa manera pues nada más haces una sola compra y te vas a llevar la recompensa por los productos que te voy a estar mostrando vamos a estar agregando este producto de tight adicional vamos a estar agregando otro producto que tenemos para con cupones de esta oferta estos productos que son los tight líquidos también entran en la misma oferta compra 4 te imprimen 5 dólares en registre word tiene un precio de 5 dólares con 49 centavos así es que estos son los pequeños estos son los de 37 onzas nos vamos a llevar este que es el de downy porque tenemos que llevar cuatro productos así es que bueno vamos a estar llevando este que sería el segundo producto nos faltan dos así es que cuáles son los que nos vamos a llevar los productos de gain estos que son los packs estos tienen el mismo precio cinco dólares con 49 centavos participan en la oferta y para este producto también tenemos un cupón citó digital así es que lo vamos a juntar con nuestros cuatro productos ok ahí ya llevamos tres nos falta uno cuál es el producto que nos vamos a estar llevando es este producto de gain este es el pequeño es detergente líquido este tiene 46 onzas no lo vamos a estar llevando así es que aquí nosotros ya juntamos los cuatro productos ok aquí ya están los cuatro productos que serían el producto de tight líquido type box está el líquido que en líquido y que impuls porque nos vamos a estar llevando así la compra porque tenemos estos cupones hitos que quito lo voy a estar mostrando estos cupones hitos digitales los tenemos todos así es que si tú quieres aprovechar esta compra hazlo nada más checa en tu aplicación tienes que bajar tu aplicación de la tienda de walgreens agregas un correo electrónico y también vas a estar agregando ahí tú pues algunos datos que no son tan personales y eso eso va a hacer que tú tengas esta disponibilidad de los cupones ok bueno aquí está un dólar con 50 para este producto aquí te lo voy a mostrar este un dólar con 50 para este producto de que vamos a estar también agregando el producto de game pods porque aquí tenemos este cupón de un dólar con 50 tenemos otro cupón de un dólar con 50 para las packs y también tenemos un dólar con 50 para el detergente líquido así es que van a ser 6 dólares en cupones si tú quieres hacer la compra solita sin mezclarla con esta que yo la yo pienso hacerla así separada cómo quedaría la oferta serían 5 49 por 4 que descontamos 6 dólares en cupones ahí está 15 96 la tienda esto lo podemos pagar con cualquier recompensa esto lo puedes pagar hasta con un store cupón ok bueno serían 15 dólares con 96 vamos a descontar el registro word que nos van a imprimir que serían 5 dólares quedando nuestra compra por 10 dólares con 96 dividido en mis cuatro productos cada uno me va a costar por 2 dólares con cat con 74 centavos nuevamente podemos hacer esta compra junta o la podemos hacer separada pero yo la voy a estar haciendo estos pantene y crece y burpee separada y estos productos de tight separados espero no haya mucha gente pagando si no mucha gente la hago separada si hay mucha gente pues la hago junta para estos productos y yo pagar menos de mi bolsa yo voy a estar agregando unas catalinas que ya se me van a vencer así es que si tú tienes catalinas las puedes usar cuántas puedes usar en una compra eso depende muchísimo de la tienda ok hay tiendas que te dejan usar más de cuatro y tiendas que solamente te dejan usar dos eso ya va a depender tu tienda ok a ti te va a tocar a investigar eso de la tienda cuáles son las que te van a dejar utilizar ok bueno recuerden catalinas bien y la pueden usar en lo que quieran pero muchos cajeros checan los dibujitos si quieren que solamente las usas en eso las catalinas solamente están durando una semana así es que ponte lista para que no se te vayan a vencer bueno cuáles son las que yo voy a estar usando estas se me vencen ya el 29 así es que voy a estar usando estas dos si 29 se me hace que por aquí tenía otra no no nada más estas las que me están preocupando son estas dos y la de ping y así es que bueno yo voy a estar usando estas dos voy a perder la de 3 de burbys voy a perderla por la de 5 pero no pasa nada vamos a estar usando estas ok son productos que nos van a quedar a buen precio entonces ahora sí vamos a pagar y aquí te platico cómo me fue en estas dos compras listo ya se terminaron las compras es es que aquí te voy a estar mostrando el recibo de la primera compra que hice si la hice en transacciones separadas aquí están los productos de crest 3 dólares burbys 350 productos de pantene 3 por 15 dólares o 5 dólares cada uno de ellos utiliza solamente una catalina de 5 dólares los demás fueron cupones digitales 53 de pantene 2 en 1 de la burbys y un dólar por la crest 8 dólares con 50 más impuesto me tocó pagar puedes pagar con walgreens cash yo no quise pagar con walgreens cash ok bueno si tú quieres utilizar catalinas nuevamente puedes agregarlas aquí o algún store coupon que tengas lo puedes también utilizar en esta compra que me imprimió por los productos de crest y pantene lo que me imprimió fueron dos catalinas catalina de 4 dólares para los productos de pantene cuando compras 3 y me imprimió sin problema la catalina de 3 dólares por los productos de burbys y los productos de crest así es que esos me quedaron por 25 centavos y los productos de pantene pues igual me quedaron cuánto dijimos no recuerdo exactamente cuánto quedó mi compra pero bueno ya te la comenté anteriormente ahora siguiente oferta que también la hice en una compra separada fueron los productos de chaita que está producto de type pot 5 49 que en 5 49 el game líquido 5 49 title type pot 5 49 utilice la catalina del png porque ya se me va a vencer esta semana y pues la verdad no pienso ya regresar yo creo mañana hago otra compra pero que ya no pienso regresar otra vez aquí está este de 5 dólares que sería la otra catalina que metí así es que agregue dos catalinas de 5 dólares aquí están todos los cupones digitales que les mostré de los productos de chaita aquí está mi total 5 dólares con 96 más impuesto yo un agregue 5 dólares iguales casual para pagar y qué fue lo que me imprimieron pues sin problema se me imprimió mi catalina de 5 dólares por comprar mis cuatro productos así es que estas ofertas están súper fácil si las quieres realizar o estás usando solamente cupones digitales pues ya te las comenté espero y te animes si apenas estás empezando porque estos cupones son buenísimos ok gracias por haber visto este vídeo no se te olvide suscribirte si no lo has hecho regalarnos un like y también no se te olvide pasar a la tienda de wallings por estos productos que no dan la catalina de gasta 20 pero si estás empezando pues es muy buena inversión que tengas excelente y muy bonito día muchísimas gracias por haber visto este vídeo me despido papay un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.